Buenos días, las que ya tenemos aquí, para que no lo haya visto en otros vídeos, las he traído aquí al centro de manejo, porque esto es como el centro de manejo. Para quitarle, lo voy a seguir metiendo, por lo menos hasta fin de mes, lo voy a seguir metiendo para que mames una vez al día. Son terneros de nubillas primerizas, no siendo cuatro pequeñitos que han nacido en mayo, los demás son de febrero, marzo, abril, eso lo voy a meter a la vaca una vez al día, a que mames, con pienso a discreción y pacto a discreción. Y diréis vosotros algunos, sobre todo los que saben, esta por ejemplo no, esta pequeña se va a quedar aquí, todos estos pelujos, todos, como estaba diciendo, diréis algunos que sabéis, son muy pequeñitos, que son dos meses y medio, son tres meses, el vaquero es el que sabe. Nubillas como esta, ¿veis? O como esta. Como esta, aunque esté mejor. Le apartas el ternero y lo metes luego al día siguiente a mamar. Y ves tú la cantidad de leche que tenía nubillas. Date cuenta que puede tener un litro y medio, dos litros, aunque alguna tenga tres. Eso es un vicio para el ternero, un vicio que no le deja comer pienso, o sea, no arranca a comer pienso porque está con el vicio de la leche. Y un litro y medio, dos, tres al día, a un ternero lo hace pasar hambre. Es como un vicio, como una droga, ¿no? Una bella que tiene. Entonces, aunque tengan tres meses, que tengan dos meses y medio, tres meses y medio, se les quita. Que al final, cuando se los quiera quitar a final de mes, van a ser, algunos serán cuatro. Pero le quito el vicio de la leche. La nubilla se seca. Saldrá a toro. Pues solamente cuando le quites el ternero, en la naturaleza lo hacen así. Pues aquí hacen lo mismo. Le quitan de la leche, salen a toro. El ternero empieza a comer pienso, se le quita el vicio de la leche y aumenta el doble. Y no tiene por qué estar un ternero seis meses con la vaca. Siete. Y otra cosa que voy a hacer va a serle ponerle sangre nueva aquí al macho vara. De las doce estas, le voy a echar las seis más granditas también. Las seis más granditas para que, si quieren, se vayan encubriendo. Entre junio, o sea, julio y agosto. Y luego le quitiéramos el toro. Que no quiero terneros, con estos calores no quiero que me paran las vacas. Las vacas tienen que parir como mucho hasta el final de mayo. El menos de junio, pero vamos, hasta el final de mayo. Por lo menos en esta zona. Y luego que vuelvan a parir otra vez en septiembre. Ya que me ha gustado el rabo, me acuerdo de la rabonina, que lo comió algún bicho el rabo al segundo o tercer día de nacer. Y esta es la vaca que está criando las dos bellizas. Está limpia y bonita. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir aquí encerrado, lo metemos una vez al día, menos esos cuatro más pequeñitos. Le metemos seis terneras buenas al toro, para que se refresca un poco con sangre joven. Y a seguir, y a seguir a lo que estamos. Me importa a mí de nadie. Venga, que pase un buen día.